listo muchas gracias mira puedes tomarte 20 de ahí gracias oye no espera solo 20 pesos pues nada más te iba a dar 20 pesos de ahí o qué quieres bájate o qué está bien está bien así la dejamos que tal amigo buenas tardes como tienes el agua 20 pesitos va dame una si tienes cambio estás empezando si a mira tengo que pasar rápido quiero la bandería de nuevo rápido y en una vuelta regreso por el cambio que aparece aquí a media cuadra tú vas para allá seguro si me lo llevas va muy bien ahí te veo muchas gracias vamos a ver si me regresa mi cambio parece que ya lo veo ahí parece que si mira nos está buscando a ver qué tal hermano cómo estás muchas gracias mira sabes mira por la vuelta agárrate 50 pesos dame nada más a mí el sí 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 50 pesos por la vuelta que diste hasta acá no 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 pues mira ya te hice caminar aquí media cuadra y luego con el sol no de verdad no tú agárrate tus 50 pesitos agárrate tus 50 pesos y dame nada más los los 4 50 restantes ahí está mira ok perfecto muchas gracias muchas gracias y pensé que no ibas a venir para acá pues muchas gracias mira te lo agradezco de verdad ya comiste hoy una frutita nada más pero no ha comido bien ok oye y qué te parece si te invito algo para comer unos taquitos como crees es demasiado no 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 de verdad en el acepto no te quito mucho de tu tiempo pues no está eso no me quito mucho de mi tiempo pero me da pena la verdad no de verdad mira como agradecimiento unos taquitos bueno vale pues mira vamos deja pago el carro y vamos y qué tal los tejidos no la verdad muy buenos y ricos y la verdad sí tenía bastante hambre que no desayuné bien nada más pero ya me hacía falta algo bien de comer algo para comer claro sí para trabajar no para aguantar la jornada si la verdad si él está pesado el día y mucho sol y la temporada de calor está pesado la verdad claro y siempre trabajas aquí no hay veces que me voy a otras colonias ok semáforos a veces me voy al centro de guadalajara a veces me voy recorriendo diferentes puntos sí pero estoy estos días esta semana me ha tocado elegido aquí de estar trabajando muy bien muy bien sí tú como medio tú a gracias tú tú comes y no pues mira la verdad que pues muchas gracias primero por por esa honestidad no de regresarme el cambio que mira la verdad agradezco mucho esa honradez que tú tienes gracias gracias pues es que es difícil la verdad es que está difícil la situación y muchas veces bueno para muchas personas el robar lo ven como que ya no hay opción robar y así es su manera de ver las cosas y desgraciadamente hay gente que sí se pasa de lanza y se va con el dinero a mí la verdad no estoy de acuerdo yo con nada de eso tiene sentido hacer eso porque no no es honesto a mí no me hace sentir bien no me hace sentir bien con el dinero sabiendo que tenía que entregar ese cambio sí claro no al final yo pues quedar con la mente tranquila no una consciencia tranquila claro que sí pues pocas personas no así se ve que tienen muy buenos valores donde aprendiste estos valores trabajé de niño con mi mamá desde chico desde niño trabajas sí desde niño le he ayudado a trabajar en diferentes oficios talleres ella también tenía diferentes trabajos o contratos y yo me iba a ver cómo trabajaba y ayudarle a veces nos salíamos incluso a la calle también a vender a ofrecer cosas dulces o vendíamos a lo mejor agua también lo que sea lo que hubiera para vender sí lo que hubiera postres una vez entonces desde chico he trabajado desde chico he trabajado y mi mamá me enseñó sus valores de ser siempre honesto y justo honrado con todo el cambio amable con la gente trabajar con gusto me inculcó el sentido de la responsabilidad y ser honesto no pues mira qué buenos valores has aprendido pero también siento que ha sido muy pesado no el trabajar desde niño tienes más hermanos sí soy el mayor tú eres el mayor cuántos son en total somos cuatro cuatro hermanos ok cuatro hermanos yo soy el mayor sí tengo yo la verdad también tengo que ponerles el ejemplo y más que ponerles el ejemplo tengo que trabajar para darles lo mejor sí claro porque se lo merecen hemos pasado también por situaciones difíciles y discrepancias en la vida entonces en lugar de dejarme yo llevar por esas cosas o problemas o dejarme derrumbar tengo que recibirlos pues con amor con calor lo que se merece claro claro y enseñarles igual pues se ve que llevas una gran responsabilidad en la espalda no ahora sí como se dice sí tu mamá todavía trabaja mi mamá sí todavía anda trabajando ok en un club por ahí de limpieza pero ya tiene un trabajito un trabajo fijo se puede decir pero aún así pues ella ya su trabajo es un horario fijo y tiene que sentirlo tiene que ir y mientras tu mamá trabaja tus hermanos ellos trabajan también o se quedan en casa no es que están más chicos dos están estudiando ok pues yo no quiero que yo quiero que ellos estudien que no sean como yo que terminé solo la primaria y ya solo hasta la primaria terminaste sí sí yo todos ok ok y por qué hasta la primaria nada más por ayudar a mi mamá a trabajar ok la responsabilidad no sí sí o sea sí me hubiera gustado estudiar más la verdad pero es que la situación ha sido de verdad un tanto difícil difícil ok no te podría explicar así de una todo lo que hemos pasado pero sí ha sido difícil entonces pues de estudiar a trabajar y ganar dinero he elegido trabajar para sacar adelante a mis hermanos ok ok pues mira se ve que pues le echas ganas y estoy seguro de que tus hermanos tienen un gran ejemplo al verte aquí hemos estado pues apoyándolos trabajando como dices dándoles todo lo que necesitan pues me gusta mucho eso que dices que quieres que tus hermanos estudien y pues tal vez pueden llegar un poquito más más allá tú pues ahora si tú sabes tú tienes esa experiencia no de del trabajo duro y ganarse la vida y sabes que es muy difícil no sí la verdad cuesta trabajo sobre todo hay momentos en los que de verdad se siente uno de que estoy haciendo aquí debería de hacer otra cosa o irme a vivir a otro país o que se yo pero también irme y dejar a mi familia y dejarlos no está bien o sea no irse todos tal vez sí o sea pero estar unidos porque siento que si me voy yo no sé cómo podrían hacerle igual sé que pueden trabajar pero es que yo siento esa responsabilidad de enseñarles y ponerles el ejemplo de sacar adelante a mis hermanos claro claro y dime de dónde viene ese ese sentimiento de de tu tener esa responsabilidad por ello que yo no tengo padre ok nunca tuve nunca tuviste papá nunca tuve papá sí ok y al ser yo el hermano mayor pues yo me siento con esa responsabilidad ok claro yo me siento con esa responsabilidad o no yo no me veo yéndome a otro lugar solo claro sí abandonándolos abandonándolos ok no pues mira me parece muy interesante lo que dices si tuvieras una oportunidad de estudiar ¿lo harías ahora? si tuvieras una oportunidad sin dejar de llevarles ese ingreso a tu familia a tus hermanos que se te acomodara todo ¿lo tomarías? sí 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 lo tomaría la verdad sí me gustaría aprender algo más que solo trabajar sí claro ¿tienes algo en mente como que te gustaría? fíjate que he pensado en la mecánica ¿te gusta la mecánica? sí me gusta la mecánica ok los carros me gustan los coches claro y me gustaría aprender a arreglar todo eso ok pero aprender profesionalmente porque pues no es lo mismo ir a trabajar de chalar a un taller sí claro y estar ahí pues con un sueldito lo que me den a yo aprender estudiar y profesionalmente yo ganarme yo hacer el trabajo y yo ganarte el dinero para mí tener como quien dice tu propio taller lo propio ok ok sí me gustaría aprender la verdad si tuviera una oportunidad sí pues como te comento o sea se me hacen muy bien esos valores que tú tienes aquí donde tú estás trabajando ¿tienes algún horario fijo? creo que yo trabajo realmente lo que todo el día o sea si puedo todo el día todo el día todo el día ok sí de sol a sol pero puedo acomodarme es la ventaja que tengo de que de repente puedo acomodarme un día por la mañana un día por la tarde de mediodía o si yo gusto todo el día pero me conviene a mí todo el día porque saco más claro vendo más obviamente y saco más dinero para llevar ok ok me imagino que cuando ves que en algún punto está como algo bajo la venta es cuando te mueves a otro ¿no? si de repente algo cambia en las calles no sé también no solo por eso sino también me gusta estar yendo a otros lados para cambiar de lugar estar claro no estar siempre todos los días en el mismo lugar ok es tedioso si de por si todo el día trabajar sí claro suelo ser hasta cierto punto tedioso ahora todos los días donde mismo sí claro es un poquito difícil sí prefiero moverme a otros puntos sí no aparte me imagino lo pesado que puedes estar bajo el sol de pie y cargando tu tu cubeta con bebidas sí es bastante cansado debe ser muy físicamente desgastante ¿no? sí físicamente es muy cansado y a veces el sol también afecta claro demasiado tus hermanos me comentas que están estudiando ¿verdad? solo dos solo dos ellos estudian ¿y en qué grado van? uno va a terminar la primaria y el otro va ya en la secundaria ok pero sí yo tengo que pagarles todos los útiles todo lo que necesiten el material y la anualidad para que sigan ahí ok y es mucho ¿no? me imagino es mucho dinero lo que se va ahí en el gasto de estudio sí la verdad es que parece que no pero sí se va muchísimo dinero en los estudios pero yo quiero que aprendan el estudio ¿y ellos alguna vez han intentado trabajar o han trabajado contigo o con tu mamá? sí de repente me han acompañado no igual todo el día como yo sí me han acompañado a aprender ok te ayudan a aprender y aparte también no me gusta exponerlos al peligro de las calles ok bueno si es peligroso ¿no? sí la verdad es que ahorita las cosas están un poco difíciles y en cualquier momento puede no sé o sea pasar algo alguna discrepancia por ahí en la calle entonces no me gustaría que vieran o que o peor que salieran afectados o yo salir afectado más el hecho de tenerlos trabajando ¿no? sí pequeños tú come ¿eh? tú come sí oye y entonces ¿vives lejos de aquí? sí 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 vivo lejos vivo tengo que tomar tres camiones para llegar ¿tres camiones? sí pues sí es por ejemplo ahorita que estoy aquí sí en este punto de la ciudad sí tengo que tomar tres camiones hoy ok para llegar a la casa a veces no vendo todo en el día y tengo que irme pues con la jugueta cargando todo otra vez ok ya en el camión si hay tiempo de sentarme pues sí o si hay lugar me siento me acomodo pero si no pues ahí como sea como quepa y o si puedo vender algo en el camión también aprovechas el rato de transporte ¿no? sí aprovecho un poquito el transporte también ah pues sí parece un trabajo bastante pesado sí es algo pesadón la verdad ah pues muy bien mira me parece bastante interesante lo que haces agradezco el tiempo que me has compartido ¿no? tu parte de tu vida, tu historia de verdad muchas gracias me pareces una persona con muchos valores y pues mira para empezar me gustaría ofrecerte una gratificación tengo ya un par de cosas pensadas para ti que creo que te pueden caer muy bien me gustaría comenzar comprándote esa cubeta que tienes de día ¿cómo crees? ¿toda la cubeta? sí 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 toda la cubeta ese te lo voy a comprar es más mira te lo voy a pagar de una vez aquí tienes es demasiado ¿vale tres veces la cubeta o es demasiado? no pues mira eso ya eso quédatelo para ti tal vez si quieres refurtir o para que compres más producto para que tú lo inviertes claro o sea al final sé que lo utilices para un bien de verdad de verdad sí mira de hecho la cubeta te la voy a dejar o sea eso es una gratificación para ti pero ¿cómo crees? ya con los tacos hacía demasiado no 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 mira ¿cómo crees que mil pesos? bondad lo que tú haces y como esos valores que me has demostrado que tienes ¿no? ojalá más personas haya como tú ese pues es una pequeña gratificación para ti lo que te parece si ahorita terminando te regreso en el carro vamos al punto donde te encontré eh va sí para digo por si para que sigas pues terminando tu jornada tal vez vendes algo más ahí pues ya es un extra también muchísimas gracias de verdad o sea no me lo esperaba de tu parte no 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 gracias a ti no lo esperaba y pues como te comento te quiero platicar algo pero igual eso ahorita en el trayecto en el carro ¿qué te parece? va muy bien mira caminamos los taquitos y vamos para allá entonces vale muy bien listo pues mira entonces ¿te parece bien que te deje aquí? sí aquí está bien mira aquí les sigo yo va muy bien no pues mira eh nuevamente agradecerte agradecerte esa esa honestidad que tú tienes esos valores que me has demostrado muchas gracias gracias pues mira lo que te quería comentar es muy rápido es muy breve básicamente lo que estoy haciendo es un experimento social entonces este experimento social pues es para para ayudar a personas en este caso como tú personas que me han demostrado que tienen grandes valores que pues están en la vida echándole ganas y pues me gustaría echarte esa mano para que tú puedas seguir sacando delante a tu familia primero si tú estás dispuesto a echarle ganas así sí pues me gustaría ayudarte con tus estudios para que te puedas superar de esa forma personalmente y también me gustaría tengo un contacto de un mecánico ok con el que llevo mi mi carro siempre entonces sé que es muy bueno y estoy seguro que te puede dar una oportunidad de él me gustaría que pues si tú estás dispuesto te puedo contactar con él pues para que te de trabajo te vaya enseñando y a lo mejor puedes sacar lo mismo tal vez un poquito más de lo que te llevas aquí pero pues lo más importante es que tendrías un poco más de tiempo para dedicárselo a tus hermanos a tu familia pues la verdad me agrada mucho la idea te interesa sí claro que sí me interesa pues mira si te interesa claro que sí yo te contacto con él muy bien y pues nada más necesito eso o sea tu compromiso 100% totalmente sí claro que sí ok perfecto sí puedo echarle todas las ganas a todos si es lo que caiga yo estoy dispuesto para seguir aprendiendo no pues mira excelente entonces así le vamos a hacer y pues ya para finalizar me gustaría también darte un pequeño premio que tengo aquí preparado para ti este premio pues estoy seguro que te va a servir de mucho va a ser pues para ti para tus hermanos pues tal vez te puede servir mira me gustaría que lo aceptes no como crees o sea es demasiado dinero no 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 mira como crees de verdad me gustaría que los aceptes ya pues de verdad con los tacos y la propina extra que le diste está súper bien o sea no como crees no 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 mira de verdad me gustaría que los aceptes por favor como te decía hace rato pues es dinero que sé que va a ser bien utilizado para ti y para tu familia pues mira tómalos de verdad de verdad son tuyos sí la verdad siempre o sea es que no lo puedo creer porque nunca había visto tanto dinero junto o sea no de verdad no no pues mira a pesar de que llevo trabajando toda la vida nunca me habían dado así miles para mí está súper bien voy a poder hacer muchas cosas con este dinero de verdad me da mucho gusto me da mucho gusto escuchar eso y pues sé que sí eso ahora sí que les va a ser un buen detallito a tu familia también sí claro que sí les voy a invitar pizza a mis hermanos nos voy a llevar a cenar voy a comprar la ropita que les hace falta o sea puedo hacer muchas cosas con este dinero aprovechando bien no mira me da mucho gusto escuchar eso y pues sobre todo que tienes algo ya bien planeado sí muchísimas gracias de tu parte o sea no me lo esperaba como cualquier momento del día en cualquier día te puede caer algo así tan bueno o maravilloso para ti claro que sí siempre hay cosas así solo hay que estar pues ahora sí que atento uno a esos momentos y pues siempre con ese gran corazón dispuesto a ayudar porque sabes que esa ayuda en cualquier momento te regresa muchísimas gracias de verdad todavía no lo asimilo bien o sea no sé qué voy a hacer con el dinero pero ya que lo voy a aprovechar súper bien creo que sí claro que sí me da mucho gusto escuchar eso muchas gracias no pues al contrario gracias a ti y pues de mi parte sería todo mira yo me estaría dando una vuelta en estos días en lo que contacto al mecánico que te comento ok pues para venir a hablar contigo y ya tal vez organizar un día para presentarlo ¿qué te parece? claro que sí me agrada la idea y créeme que le voy a echar le voy a seguir echando todas las ganas y toda la actitud ok muchas gracias no pues eso está perfecto entonces le impartes todo y pues vamos te abro para que puedas bajar tu cubeta va vamos muchas gracias